Ya viene la Tercera Expo Agropecuaria Ixtapaluca 2013, los días 27, 28, 29 y 30 de junio, en la Plaza Itoali, ejido de Ixtapaluca, carretera federal México-Puebla, kilómetro 30 y medio entre el paradero y la Cruz Roja de Ixtapaluca, donde encontrarás expositores de maquinaria agrícola, implementos, productores de forraje, semillas y fertilizantes, ganadería, pequeñas especies. Participan instituciones financieras y educativas, expositores industriales de ropa y calzado y muebles. También encontrarás artesanos de plantas de ornato, material rústico de construcción, figuras de barro, cuadros, macetas de barro, accesorios rústicos y tejidos. Ven y disfruten el área gastronómica de barbacoa, carnitas, antojitos mexicanos de la región, conservas y dulces y, por si fuera poco, pulques curados. Además, para promover un espacio de recreación y cultura para toda la familia, tendremos el foro de libre expresión de la Tercera Expo Agropecuaria Ixtapaluca 2013, donde actuarán artistas de gran talento como José Luis Rodríguez, el ballet folclórico Casa de Cultura, el compadre, el payaso Rapi Boy, Grupo El Momento, Jinetes de Cantú, Ballet Folclórico de Coatepec, La Rondalla de Coatepec, la Academia de Baile Velvet Productions, Los Bienhieros, InSoul, LBL, Pedro y su banda Rosas de María. Y por si fuera poco, habrá conferencias, exhibiciones de adiestramiento canino, exhibición de caballos a la alta escuela, exhibición de serpientes no venenosas, demostración charra y lo mejor, la entrada es completamente gratuita. Asiste con toda tu familia, no te lo puedes perder. Expo Agropecuaria Ixtapaluca 2013, cultivando ideas para el campo.